me gustaría que nos contases cómo te planteas el trabajo del reportaje ilustrado todos estos dibujos y artículos que publicas en el sur de málaga y bueno yo soy un fan seguidora de estas contraportadas mucho y además que son muy curiosas porque no solamente me parecen maravillosas por el dibujo sino también por el contenido por el texto que también escribes tú así que si nos puedes explicar un poco cómo lo haces como empezó si bueno yo mi colaboración con la prensa venía de antes que yo participo con una que sigo participando con una columna de opinión en el diario la opinión y en un momento dado pues surgió la oportunidad por la propuesta de diario sur de participar de otro modo no de hacer un tipo de colaboración que recogía muy bien mi inquietud de combinar la palabra con el dibujo no es una forma de expresar mensajes y de ideas muy muy efectivas y así surgió la propuesta del director de decir eso que me hace ya cuatro años me propuso hacer algún tipo de colaboración además centrar en el dibujo pero una propuesta muy abierta de la manera que yo quisiera ver es que es una idea fantástica de hecho yo creo que hay muchos periódicos en el estado español que se han ido apuntando a este tipo porque 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 hay un contenido muy atractivo ilustrado y aparte bueno pues las curiosidades lo que un poco también me gustaría que me contaras como como lo haces es decir el tema o la localización eliges tú te la dan te las propones es curiosidad tengo la suerte de que nunca me han sugerido coartado siempre he dicho lo que lo que quiero me gusta de una forma amable pero muchas veces meter opinión y expresar pues disconformidad con ciertas cuestiones de la ciudad en repente no es periodismo como tal no porque cuando yo creo que la idea primera del director cuando me lo propuso era un poco más encontrar como estampa de la ciudad a lugares que bueno pues fueran reconocibles un poco más imágenes congeladas a mí me gustaba más darle un poquito más de vuelta como yo tengo claro que yo no soy periodista entonces es un territorio que no es el mío tampoco soy historiador como para decir pues esta es la iglesia tal del siglo no sé cuánto de estilo yo me siento más cómodo en otro tipo de registros me gusta contar historias pero también a lo mejor no otro tipo de historias que están un poquito más escondidas que eso es chulísimo eso le da una autenticidad porque hay veces un poco también de tu opinión recoges porque eso como lo haces es decir haces primero el texto y luego el dibujo o primero dibujo y luego escribes el texto claro te respondo diciendo que claro al ser una publicación todos los domingos hay que mantener la atención entonces hay que cambiar de registro una semana a otra no no puedo cuando por ejemplo si un día dibujo una ermita por ese que el próximo día tengo que dibujar un suceso entonces ir alternando para que no sea siempre lo mismo entonces hay varias varias formas por ejemplo pues el día de la procesión marítima del carmen pues me subo en un barco y dibujo la procesión eso es una cosa que quizá viene más rodada no hay otros días que no sabes qué dibujar resulta que te echas a la calle ver que te encuentras y te encuentras a los bomberos que están una cornisa que se ha desprendido pues eso también son cosas más inmediatas no pero hay otras cosas que son las que más me gustan a mí que son historias que no se te desvelan al principio no entonces no sé pues por contar alguna por ejemplo pues esta que no es villa antenas no es nada es un día le puse yo ese nombre una casa antigua que de pronto descubres que tiene como ocho antenas una casa pequeñita pero tiene ocho antenas y luego abajo tiene un cazafantasma en plan grafiti no entonces pues ese tipo de cosas me dan a mí para fabular y empezar a imaginarme historias no y esas son pues las que más me gustan a mí porque el dibujo por sí solo llega hasta un punto pero si además le añades un texto que te invente ya una historia un poco insignificante pero que al final está contando historias de eso y es que me parece tan bonito es tan interesante porque además por ejemplo a nivel técnico como organizas el trabajo es decir haces el dibujo en el original todo lo haces nada en digital solamente el escaneo y ya está así y el número de caracteres es decir tienes un espacio de texto concreto sí el único condicionante que tengo es en las dimensiones del dibujo y el número de caracteres que bueno ha ido cambiando dependiendo de la época porque a veces pues hay un columnista al lado otras veces va mi colaboración sola que bueno pues en fin volver un poco la esta es la la tal y como se ve sí sí entonces el número de caracteres que ahora mismo escribo 145 arriba abajo pero de 145 palabras en palabras perdón sí y bueno el aspecto técnico hombre pues tiene su su complicación porque el papel de periódico es muy desagradecido es muy opaco y mata completamente los colores o sea que te has tenido que adaptar un poco ya pensando cómo vas a escanear cómo vas a preparar el original para que no te quede pastado o no te quede muy sucio y cada vez no te quede chillón en la versión digital claro que claro claro entonces bueno pues hay que tener una cierta precaución en su día le pregunta al director que es más importante la versión en papel o la versión digital la versión en papel bueno entonces me centraré me centraré en esta claro los tienes todos en tu perfil de instagram o las vas subiendo en facebook solo para que las quieran pasar las puede ver allí porque están allí no las vas subiendo yo al menos las voy viendo sí a mí el que más me gusta para verlo es tengo un google map de la ciudad que me sirve para ver qué zonas me faltan por por ver más las dos publicaciones localizadas que eso es súper chulo perfecto me deja que cuando más mencionado el cómo plantear el dibujo como surge hay veces que también es fantástico que el dibujo precisamente en medio para que te vayan surgiendo cosas que no estaban al principio que no has visto al principio pero también para que la gente participe entonces pues a lo mejor hay una estás dibujando una casa en ruinas y estás apoyado en la tapia de una casa y de pronto pues resulta que la puerta se abre y sale una señora y te dice pues en esa casa vivía en la guerra civil pasó y te empiezas a contar unas historias fascinantes que a lo mejor si eres un fotógrafo y haces la foto y te vas pues no te pero el dibujo tiene ese tiempo ese tiempo de reposo que permite que suceda la magia o como aquel día que estaba dibujando a otra casa y se acerca el guardacoches y se pone en la casa esa está en venta por tanto dinero entonces obtienes una información sin ir tú preguntando sino que la información llega a ti de forma muy natural no es muy bonito es muy chulo estaríamos aquí hablando pero es que también hay otros aspectos que creo que son interesantes como por ejemplo tu trabajo publicado a nivel editorial si nos haces un breve repasillo de los libros que que tenemos por ahí tuyos bueno el primer libro publicado como tal que es el málaga cuaderno de viaje que por la cuarta por la cuarta edición y este este libro un proyecto muy personal porque el libro entre comillas ya existía antes de que se publicara porque eso es una recopilación de dibujos que que ya que tenía yo y es mi visión de mi propia ciudad entonces en ese sentido es muy es muy mejor o peor pero pero desde luego es muy auténtico no son no está hecho por criterios de belleza o de sino de sitios que a mí me llegan no para lo bueno y para lo malo no entonces está el mercado del tipo pregona el pescado pero también está pues la especulación inmobiliaria que demuele un edificio en cosas así no la terraza donde me gusta tomar la cervecita el paso marítimo al atardecer entonces ese tipo de cosas son las que porque en este caso tú hiciste una recopilación de dibujos que tenías hechos y igual hiciste alguno más que hice algo más que digo porque que de una una narración completa y equilibrada pues sí y por ejemplo el libro de la alhambra si nos cuentas un poquito también como cómo fue tu proceso de trabajo sí ese es un libro bastante distinto porque este ya digo que es una cosa que surge es una editorial local pequeñita loving books que cuidamos muy bien las publicaciones y este otro en cambio es un proyecto que yo presento una editorial fantástica también pero muy grande no y muy especializada en libros exquisitos también y es un proyecto pues que surge en la feria de clermont ferrán de cuadernos de viaje y yo pues se lo presento a la editorial y en ese momento no es más que una idea entonces cuando me dicen sí adelante pues entonces tate pues ahora hay que hay que hacerlo claro pero bueno se sufre un poco no pero también yo creo que todos tenemos un proceso que acabamos elaborando es decir pues no sé tú tienes una lista de dibujos que piensas hacer o quieres hacer un recorrido como si fuera un viaje o no tú qué haces o te haces primero o vas dibujando un poco a la brava a ver qué sale y luego lo metes y cuando ya queda muy poco tiempo corres mucho para meter lo que falta que era importante que no está lo de correr mucho esa faceta contrapuesta de que me gusta todo planificarlo mucho entonces el libro de la alhambra yo quizá quería meter muchos contenidos porque quería poner la alhambra de las cuatro estaciones del año quería también reflejar la alhambra como la utiliza la gente porque era una a ver la alhambra ha dibujado tanta gente tantos artistas pintado y han dibujado allí y yo volver a los mismos escenarios digo bueno a ver qué hago yo ahora no y entonces yo me gustaba también mostrar la alhambra contemporánea no entonces era un poco el allí me di cuenta de la necesidad de improvisar de que quizá todo lo que yo tenía planeado pues había que adaptarlo a lo que me encontré un poco para la que la gente para los que no sepan lo que es que hablamos de clermont porque ya sabemos de qué va pero un poco para que la gente que no sepa qué consiste si nos puedes contar qué es la feria de clermont qué pasó allí qué pasa en esta feria qué significa bueno en la feria yo creo que es el sueño de todo aficionado al dibujo de viaje y a los libros no porque es una reunión en la que en una olla a presión se juntan pues 150 o 120 cuadernistas con editoriales a las que tú puedes presentarle proyectos y también hay una serie de actividades paralelas como conferencias mesas redondas talleres entonces son tres días que en la ciudad de clermont ferrán en el centro de francia en el mes de noviembre pues todo esto y así conectando con el tema de las ferias y de los festivales y con la ilustración evidentemente y como organizador de mala gráfica pues también me gustaría que nos contaras un poco tu visión tu experiencia personal que supone organizar un festival como este y bueno un poco también me gusta que estés aquí porque estamos como de intercambio que a mí yo ya fui invitada a la gráfica y este año estás tú aquí con nosotros en compostera que aparte la cosa muy bonita así que bueno cuéntanos a ver cómo surgió también mala gráfica como lo hacéis y si mala gráfica surgió de tres aficionados al dibujo que participaba más en el en el grupo informal este de urban sketches málaga que bueno pues que no nos perdíamos un sarao que son patricia torres javier rico y yo entonces un día pues pensamos que con el grupo tan grande que había en málaga de gente y una ciudad que es atractiva por el clima que tiene que se pueden hacer eventos durante mucho tiempo porque no organizar algo no y entonces nosotros le imprimimos ese sello un poco amateur nuestro pero ninguno de los tres somos profesionales de esto pero nos interesaba pues combinar lo que son talleres de calle con conferencias en un formato como el de aquí de de compostera ilustrada del que nosotros también aprendemos y admiramos mucho y así pues es como sólo llevamos por seis ediciones y de mala gráfica a compostela cuéntanos qué te parece compostela que bueno también menudo cambio no recuerdo mala gráfica mucho calor este año también tenemos sol pero hay un cambio importante también de arquitectura de compostela como si ves que un milagro es una maravilla apagullante pero además de él te digo que eso que en málaga existe un grupo de fieles incondicionales de compostela ilustrada no sé que un festival que supera fronteras y que justificadamente no es programa actividades fantástico y el ambiente muy bueno entonces muy feliz muy feliz bueno nosotros encantados de que estés este año aquí te adoramos lo sabes y ahora también un poco para para ir finalizando si nos puedes hablar de tu bueno de un aspecto un poco más personal vale de esas cosas que bueno son un poco más íntimas de tu relación con el dibujo como empezaste que sientes vale ese aspecto más profundo quizá no sé pero que a mí me interesa muchísimo sí yo eso mi tarjeta visita pone arquitecto pero yo a mí lo que lo que me gusta es dibujar y en un momento dado pues surgió el milagro de que de que lo que era una afición pues también pudo ser una faceta profesional profesional pues gracias también a la crisis gracias o por culpa de la crisis que bueno pues esos dibujitos que siempre acaban guardado en un cajón pues vieron la luz animado por mi mujer y en realidad yo es que siempre siempre he estado con la libreta a cuestas no yo eso pues por diversas razones me he encontrado hace poco por la calle con un profesor mío de la antigua gb que ya el señor tiene sus años y me dice a partir de que ve mis periódicos mis portadas del periódico y de el padrón que todo está haciendo dibujitos y claro es que yo era el que el típico que estaba a escondidas en lugar de atender pues estaba haciendo dibujitos en el pupitre y bueno pues dibujar me sirve para comprender el mundo digerir las experiencias que vivo este por ejemplo pues son d de unas vacaciones en en la alpujarra pues aquí dibujo por un pájaro que me encontré muerto pues la casita donde estábamos pues a mi hijo dibujando también son cosas que luego quedan en el recuerdo a mí me gusta mucho que el dibujo exprese cosas y por eso me gusta mucho también combinarlo con el texto donde lo que no cuenta el dibujo pues añado algunas líneas que me ayudan a complementar ambas cosas en lo más gráfico pues a mí lo que me gusta muchísimo es la línea me lo paso bomba pero pero creo que es muy chulo eso sí 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 yo creo que también verdad no crees que a veces algunos somos más de macho real primero y luego vano si necesito la línea la meto y en cambio otros no dibujo primero con la línea bueno igual tiene por lo de la arquitectura quizá o cómo lo ves no no lo sé porque yo tampoco hago líneas de arquitecto porque si mira a mí me gusta que la línea vaya bailando sabe es una cosa muy terapéutica yo en lugar de hacer una línea recta yo la mano empieza a bailar y empieza a hacer como una especie de caligrafía que toma vida propia entonces mi cerebro va después seleccionando qué líneas son las que le gustan o sea no es que mi cerebro diga tienes que hacer una línea recta sino la mano va sola y luego el cerebro va diciendo coge esta coge esta sí entonces pues mi línea muy bailona no sé cómo porque por ejemplo ahora que nos estás contando estas cosas qué consejos le podrías dar a alguien que está iniciándose en el mundo del dibujo urbano y que le encanta tu estilo y que quiere un poco trabajar más eso de la línea que se divierta y que disfrute de lo que está haciendo que no se obsesione con hacer un dibujo bueno que yo mucho dibujo muy malos pero me lo paso muy bien y luego cuando están todos juntos pues tienen el valor de la suma y todo todo suma entonces que disfrute lo que está haciendo y si no le gusta el resultado a mí tampoco me gustan los míos